Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Daniel Revilla, quien tiene los detalles del amotinamiento de migrantes venezolanos en las instalaciones aquí del Instituto Nacional de Migración. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues de nueva cuenta, indocumentados que son repatriados desde la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, al norte del estado, justo en la frontera con los Estados Unidos, pues se vuelven a amotinar en esta ocasión aproximadamente 40 migrantes venezolanos entre adultos y niños que amotinaron al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en la Colonia República Oriente, a donde llegaron para recargar víveres antes de emprender el viaje hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de donde van a emprender su repatriación hacia su país de origen. Estos venezolanos, pues, denunciaban maltrato, denunciaban violación a sus derechos humanos debido a que, pues, no nos dejaban bajar del camión y, pues, no se les dejaba bajar del camión porque, pues, había el riesgo de huida por parte de estos migrantes venezolanos y es por ello que se pide el apoyo por parte de los cuerpos de seguridad, elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila, quienes se encargaron de vigilar en todo momento este camión que usted puede ver en su pantalla, tripulado, como ya les comentaba, por adultos y niños de origen venezolano. Se esperaba también el arribo del personal de la Guardia Nacional, quienes, pues, estarán custodiando en todo el camino a este camión que traslada a los 40 inmigrantes hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Estos indocumentados habían ingresado al país solicitando una, pues, un refugio por humanidad. Sin embargo, pues, una vez que se les concede este permiso, estos inmigrantes pretendían cruzar hacia la frontera norte, pretendían llegar hacia territorio norteamericano, y es por esta situación que de inmediato, pues, se da su detención y posterior repatriación, debido a que esta es una de las cláusulas que se emite al momento de que se les entrega el permiso durante cuatro meses para que se puedan quedar en territorio mexicano, pues, una vez que intenten ingresar hacia Estados Unidos, se les vencerá el plazo de permanencia en territorio mexicano y serán repatriados de inmediato a su ciudad de origen. Así es la situación que se enfrenta hoy en día con la crisis migratoria, gente que busca refugio en el país, después intentan cruzar Estados Unidos, los devuelven a Estados Unidos y vemos esta situación tan complicada que se vive en esta parte de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes para todos.